Hola, les damos un saludo aquí en el canal Mundo Análogo Música Hispanoamericana o Guión MH y vamos con un segundo video revisando vinilos históricos en el mundo del rock, de la gran música rock que desde fines de la década del 60 nos acompañó, yo diría hasta como en Irvana, lo que vino después, no sé qué tal. Tuvimos ya un primer programa viendo lo que en mi juicio eran cinco discos de lo que llamamos rock clásico que dejaron una estela hacia el futuro muy importante. Hubo gente que hizo comentarios de que no estaba muy de acuerdo y es verdad, en rigor hay una cantidad importante de discos buenísimos en esa época, así es que he preparado una segunda parte de cinco discasos que dejé fuera y que realmente deben estar. Pero hoy vamos a revisar otra cosa, vamos a revisar algo que es clave en la música rock que son las grabaciones en vivo. Obviamente es más importante las presentaciones en vivo y ojalá poder ir a ellas, pero bueno, en mi caso y muchos de quienes vivíamos en Latinoamérica en aquellos años era virtualmente imposible por distancia, costo, etc. Pero quedaron grabaciones en vivo que nos permitían un poco saborear, capturar lo que era la energía de estas bandas de rock en vivo. Y hoy vamos a revisar un primer programa, viene un segundo también, de yo diría bandas sonoras o registros en vivo maravillosos. ¿Qué es importante en los registros en vivo? Y voy a tomar fundamentalmente la década de 70. ¿Por qué esta elección? Porque yo diría que la década de 80 en adelante o mediados de la década de 80 en adelante hasta el día de hoy, las grabaciones en vivo, gracias a la tecnología, son casi grabaciones de estudio. Las graban, se registran y después en estudio se puede hacer todo de nuevo. Algo también hubo de esa práctica en los 70 y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Pero a contar de mediados de la década del 80, la verdad, se podía hacer todo de manera perfecta. Y una de las gracias de las grabaciones en vivo no es solamente percibir la energía, la atmósfera, la fuerza de una banda desempeñándose a full, sino que también sus errores y cómo eso era resuelto en el camino. Así es que vamos a ver de qué manera nos quedó en la memoria grabaciones en vivo maravillosas que repasaremos a continuación. Bueno, iniciamos este recorrido musical en el año 1970, primero de enero. Tres grandes que se reúnen en el Fillmore East, en Nueva York. Me refiero a Jimi Hendrix, Billy Cox y Buddy Miles. Un guitarrista, un bajista y un baterista para crear lo que se denominó la banda de gitanos, Band of Gypsies. Este era un nuevo intento de Jimi por iniciar una nueva fase en su carrera. Él ya estaba agotado con la Jimi Hendrix Experience y yo creo que quería volver también a Estados Unidos. Sus grandes éxitos, sus tres primeros discos grabados en Inglaterra y desarrollando la carrera en Inglaterra, que no era poca cosa. Ahí estaban las grandes iluminarias del creciente estilo rock en sus diversos géneros. El rock clásico, el progresivo, el metal o el rock duro o pesado, como se le conocía en un comienzo. Pero el primero de enero, en cuatro shows, dos días creo que fue, este trío generó este disco. Band of Gypsies, solo dice Hendrix aquí en su carácter inicial. Y correspondía a un esfuerzo de, como dije anteriormente, generar una nueva aventura musical, una nueva escuela musical. Y este disco dejaría una huella profunda hacia adelante, como explicaré a continuación. Esta producción está conformada por lo que iba a ser una nueva banda, supuestamente la banda de gitanos de Jimmy, pero que no pudo ser, porque al final los desencuentros, sobre todo con Buddy Miles, hicieron imposible darle continuidad. Si bien es cierto, Buddy Miles y Billy Cox, que lo acompañan como un trío en esta grabación, le dieron oxígeno después de lo que fue el The Experience, porque ahí ya tenía problemas con el bajista Jimmy, la verdad es que el estilo demasiado de jamming, de funk, de músicas en otro estilo, al final no le acomodaron tanto a Jimmy como él lo hubiese querido, pero yo diría que en particular el estilo de Buddy Miles, el baterista, porque a Buddy le gustaba interactuar con el grupo, alargar los temas, tener allí una comunicación, y eso hacía que Jimmy tuviera que estarse adaptando en vivo a una situación que no siempre le gustaba, y eso quedó de manifiesto cuando se reúne con junto a Eddie Cramer a fines de enero de 1970 a editar el disco, y se dan cuenta que tienen que cortar muchos temas muy buenos, porque Buddy Miles lo extendía más allá de lo necesario. Lo que tenemos aquí es una edición original, en, por supuesto, el mercado norteamericano. No es difícil encontrarlas, el tema es encontrarlas en buen estado. Esta es su logo. Y yo diría que esta en particular, porque tengo dos primeras ediciones, suena bastante bien. Los temas seleccionados fueron Who Knows, que es una de las nuevas creaciones de Jimi Hendrix, Machine Gun, también de Jimmy, y yo diría la más famosa y la que más esté, la dejo en la historia, Changes, un gran tema de Buddy Miles, yo diría que esta versión es mejor que la que él tiene en solitario, Power to Love, de Jimmy también, Message of Love, de Jimi Hendrix, y se cierra con Got a Live Together, de Buddy Miles. Estaban en temas del cuarto show, del tercero y del primero. Pero Machine Gun es el más importante. Este disco, la verdad, la crítica, lo hizo un poquito pedazos cuando sale, porque comparaban la relación de Jimmy, las creaciones de los tres primeros de Jimmy and Experience, grabados en Londres, y obviamente esto era algo totalmente distinto, que había mucha más improvisación, muchos dicen improvisación en el sentido negativo. Para Jimmy, para Buddy, para Cox eran jamming, porque estaban creando un concepto musical que no voló lamentablemente. Entonces las críticas iniciales fueron negativas, la reacción en el mercado no fue mala, pero con el tiempo fue envejeciendo muy bien y quedó de manifiesto la influencia que ejerce sobre el funk rock y todas las bandas que vendrían después en la década de los 70, desde Curtis Mayfield, el vocalista, Parliament de George Clinton, Isley Brothers y muchas posteriores, la influencia que este disco va dejando en ese mundo. Ese mundo del rhythm and blues, del soul, que después deriva en un funk setentero muy, muy potente. Por esa razón, en el año 2018, es ingresado al Salón de la Fama. Y este disco, que parte con una muy mala crítica por parte de los críticos, la verdad ha envejecido y se ha transformado en una de las mejores grabaciones en vivo, no obstante, es haber sido muy editada del mundo rock. Esta grabación original no es mala, es muy setentera. Hubo una excelente reedición en el año 2005 o 2007, no recuerdo, de Classic Records, que es este, donde está todo bastante más pulido. Es un vinilo de 200 gramos, este es un ladrillo. Y grabado en Quikes SVP, se supone que es un vinilo extremadamente silencioso, de 200 gramos, pero algunos han dicho que es un poquito rígido. ¿Qué quiere decir que es rígido? Que si tiene alguna deformación no hay cómo arreglarlo. O algunos dicen que hasta puede ser fácil que deforme su superficie y hacer lo casi imposible retornar al estado original. Por tanto, si uno quiere una versión más sofisticada de Band of Gilses, aquí hay una. En vinilo han salido editadas shows específicos, el primero, el tercero, el cuarto. Pero yo diría que esta selección, con todas las ediciones, o los cortes más que las ediciones, que le hicieron Kramer con Hendrix, es la mejor. Bueno, esta es la historia de este gran disco de banda de gitanos. Obviamente no pueden no tenerlo. Y vamos a pasar al segundo. Ahí verán qué es lo que les traigo reservado en orden cronológico. A continuación estoy yendo en orden cronológico. Debería haberlo dejado para el final, pero vamos a respetar la cronología. Después de ese discazo de Band of Gilses con Jimi Hendrix, tenemos, a mi juicio, es la madre de todas las presentaciones en vivo del mundo del rock. El rock no sería lo mismo sin el Festival de Gustav, sin sus imágenes, pero sobre todo sin su música. Este disco realmente ha dejado la mayor estela en el mundo de la música rock por décadas. Y no obstante, tiene incluidas canciones que nunca se interpretaron en el festival, remasterizaciones erróneas, canciones cortadas, overdubs en estudio, todo tipo de errores, marcha de la lluvia, o sea, canción de la lluvia que en rigor no se produjo. Vamos a ir hablando sobre eso en un minuto. Pero con todos esos, como podríamos decirle, esos pequeños detalles, este álbum triple, ahí tenemos en la carátula principal Bobby & Nick, que los fotografiaron nuevamente, creo que el 2019, 2020, no recuerdo, no sé cómo los encontraron, y ellos estaban arropados en una frazada, presenciando el show de Jefferson Airplane, y el fotógrafo encontró que no podía haber nada que reflejara mejor el sentido de ese festival que esa pareja, que después se casaron y siguen casados hasta el día de hoy. Háganse esa. Una gran foto. Álbum triple, maravilloso. Una banda sonora tremenda. John Sebastian, Can't Heat, Richie Evans. Richie Evans, que es el que abre verdaderamente el festival. Alguien tenía que abrirlo, pero con el tráfico y todo el problema que se produjo de acceso terrestre al festival, ese artista no pudo llegar. Y van y le dicen a Richie, ya, te toca. No llega quien va a abrir el festival, y tú eres el que estás a mano, sube del escenario. Y se sube sin ninguna preparación psicológica, con su guitarra. Todos lo vemos en las imágenes de la película, que seguramente todos hemos visto en más de una ocasión. Y pasa la historia como el hombre que abre este festival. Y yo creo que eso le trajo también beneficios a futuro. Pero fue totalmente improvisado, porque realmente el tipo estaba tranquilamente esperando que en algún minuto o los tres días le iba a tocar su turno. Luego tenemos estas bandas tradicionales, Country Joe and the Fitch, Arlo Guthrie, Shanana, que eran canciones del rock más como sesentero, que tuvieron su espacio en este festival. Country Joe McDonnell, Joan Baez, Cross Steel and Natch, Cross Steel and Natch and Young, The Who, Joe Cocker, los dos ingleses que cruzaron el Atlántico para estar allí. Y por supuesto, The Who hace sus gracias. Luego tenemos Santana con Sacrificio Souls. Ahí se hace famoso Santana. Realmente hacen una presentación en estado absolutamente lisérgico. O sea, el mismo Santana dice que él no sabe cómo tocaron ese día en Gusto, porque estaban, no sé en qué nivel de la estratosfera, con ácido, que era lo que más circuló en aquel festival. Pero esa presentación, ese solo de Soul Sacrifice, fue una presentación más larga. Es maravillosa. Y luego otra presentación que pasa a la historia de otra banda inglesa, a mi juicio bastante subvalorada en el mundo del rock, Ten Years After, con I'm Going Home. En una presentación, el tema del disco está cortado, es un poco más largo, pero realmente increíble. Increíble. Alvin Lee, el guitarrista, que a mi juicio es uno de los mejores guitarristas del rock, opacado por otras figuras de la época, se manda un tema excepcional. Excepcional. Yo recuerdo en Chile, hubo como un revival, como que se revivió este festival a fines de la década 70, inicios de la 80, justo en un minuto en que las radios portátiles, estas grabadoras a cassette, algunas estéreo enormes, se pusieron de moda y fueron asequibles, para mucha gente, y andaban los muchachos en las calles, con Ten Years After a todo volumen, no importaba el lugar, compartiendo la música con todo el mundo. Luego tenemos Jefferson Airplane, Sly in the Family Stone, gran presentación, John Sebastian, Battlefly Blues Band, y al cierre, cuando ya no quedaba nadie, pero Jimmy insistió en participar, con Jimi Hendrix, y el famoso Star Spangled Banner, el himno de Estados Unidos, tocado con guitarra eléctrica. Esas cosas en Chile, yo creo que en muchos países de Latinoamérica, de tomar el himno y adaptarlo a la música del minuto, no habría ocurrido, habría generado todo tipo de problemas legales. Este disco con todos sus caveats, con todas sus falsedades, por así decirlo, sus imprecisiones, es sencillamente una joya, porque además está acompañado con las imágenes, con las imágenes de esta película. En Santiago de Chile, yo lo fui a ver al Cinerama, ya debe ser el año 76, y uno volaba con la nube de marihuana, y además en ese instante todo el mundo fumaba en los cines. Así que el humo apenas dejaba ver la película, y uno salía en un estado especial, después de estar allí no sé cuántas horas, creo que tres horas duraba la película, inhalando lo que otros estaban fumando, pero en fin, era parte de la maravilla de esto. Esta presentación fue reeditada y corregida en alguna de las ediciones, en algunas maestralizaciones que estaban mal hechas por el sello Rhino, estas grabaciones del año 2005, 2007, si recuerdo bien, y reedita en este box set, con un lindo folleto, por supuesto fotografía de las tres noches, muy buenas, reedita los dos discos que fueron editados, el inicial, el que les acabo de mostrar, pero en una remasterización bastante fidedigna, el sonido es distinto al disco original, y no es exactamente lo que uno llamaría un buen sonido, porque imagínense las condiciones en que fue tomado, y el que fue editado después, que se llamaba Gustok II, que venían, el material de los tres días, seleccionaron distintos artistas, y fueron incorporados en este disco, esta edición remasterizada de Rhino, la verdad es bastante buena, vienen más cosas de Jimi Hendrix, de Jefferson Airplane, etcétera, etcétera, yo no sé si en mi país esto habrá sido editado, no recuerdo haberlo visto, pero si uno ya hoy lo encuentra disponible en distintos lugares donde se venden discos usados, pero yo diría que la edición ya para efectos históricos de lo que queda más importante, es la edición que Rhino saca en los 50 años, vamos a intentar sacar la bolsa del box set, este fue un proyecto enorme del sello, que toma los tres días y lo reconstruyen completamente, todo, todo lo que ocurrió en los tres días, y sacan este box set, este box set tiene cinco discos con una selección de lo mejor, que no es exactamente la del disco original, eliminan todo lo que nunca fue parte de Gustok, las canciones que habían sido grabadas en otro lugar, la presentación de Ravi Shankar, que era una grabación en otro lugar, la danza de la lluvia, que también parece que nunca ocurrió, y ordenan, digamos, la lista de artistas exactamente en el orden y en la hora que les tocó participar, incluso corrigiendo la memoria de varios presentes en Gustok, varios artistas que además participaron como artistas en él, que pensaban que habían aparecido a otra hora u otro día, ellos toman las cintas originales, y las colocan tal cual fueron grabadas, sin ningún tipo de manipulación de estudio, ni overdabs, nada, tal como sonaron, Rhino hace un gran esfuerzo, sacó una caja, creo que como con, no sé, 40 compact discs, con todo lo que fue registrado en el festival, hay otra que tiene 8 o 10 compact discs con los 3 días completos, más o menos completos, también en alta resolución, y este box set de 5 vinilos, con un librito que cuenta la historia verdadera de Gustok, y cómo fue reconstruida, la verdad hay mucha información que no se conocía, y discos, este es el primero, este trae Richie Heavens, Johnny Morris, Ten Hardin, Arno Guthrie, Joan Baez, Santana, que vienen en el orden en que fueron presentándose en el festival, con el sonido tal cual fue registrado, por tanto, si uno quiere realmente tener la historia completa, los 40 CDs, o los 10, o estos 5 discos, tiene todo a su disposición, ¿cuál es la única cosa importante destacar? Tiene obviamente mucho ruido de cinta, ellos tomaron las cintas tal cual, casi no las editaron, y por supuesto el GIS, de cintas que seguramente no están en el estado que debieran haber estado, a lo mejor se degradaban muy rápido por el tipo de cinta, o el almacenamiento no fue el correcto, pero lo concreto es que fueron capaces de, apoyados en tecnología digital, esto no es análogo, de reconstruir el sonido original del festival. Así que en los momentos musicales en que hay silencio, silencio entre comillas, siempre hay gritos, hay, a propósito, los grillitos que suenan al comienzo también fueron inventados por los creadores de la primera edición del disco, siempre hay algún nivel de ruido, pero ahí uno escucha el GIS de la cinta, pero la verdad, una vez que parte la música ya uno se olvida. A mí me gusta mucho esta edición de los 50 años, creo que aún está disponible en Amazon, no lo he visto en Discogs, debe estar, pero si a usted le gusta este festival, si reconoce su influencia en la música rock, y quiere realmente escuchar cómo sonó esa noche, esos tres días mejor dicho, las distintas bandas y artistas, tiene que tener esta edición de los 50 años, Say Your Rhino, por lo menos este box set de Cinco Long Place, porque esta es como realmente para la historia, sonaron los artistas en esos tres días de un festival bastante único, aunque este no fue el primer festival tan masivo como Gusto, hubo otros, pero usualmente no terminaba muy bien, en realidad la violencia, si surgían muchos festivales antes y después de Gusto, por eso este festival es tan especial, por el ambiente, por todo el mundo dedicado a escuchar la música, a dejarse llevar por los artistas, compenetrarse con ellos, sin caer en otro tipo de actitudes, una organización logística, para la época yo la encontraba increíble, con baños químicos, estoy hablando de 1969, 70, con todo un tema de apoyo médico, comida, etcétera, etcétera. Fue algo realmente maravilloso y que nunca más se volvió a repetir, ni menos cuando hicieron esa edición en los 90, que fue un desastre que terminó desatado, con mucha violencia, mucha drogadicción, pero en la mala, y obviamente quedó claro, Gusto hay uno solo, y es este, el del año 1969. Por tanto, tener la edición original también es ser parte de la historia con lo que allí se inventó para que nos gustara, pero tener esta edición de 50 años yo diría que es imprescindible. Así es que, este es el segundo disco de las mejores presentaciones de rock, pero esta es la madre de todos los conciertos rock, yo diría, en la historia del género. Vamos entonces al tercer disco. Vamos a un tercer disco que también generó un impacto importante por las características de la banda. Yo diría no a la altura de Band of Jitsis ni de Woodstock, pero que, bueno, la banda no era cualquiera y su estilo controversial en vivo, sobre todo su vocalista, los hizo pasar a la historia. Me refiero a Doors con su primer álbum en vivo, Absolutely Live. Fue editado en julio del año 1970 e incluye grabaciones del año 69 y del año 70 la gran mayoría de enero de ese año. Llevaba días Band of Jitsis habiendo sido editado y salió, por supuesto, en marzo. Pero este disco en particular todos lo identifican como una muy buena fotografía de lo que era la banda en aquella época. La foto principal, la carátula, que es una de las mejores fotos del mundo rock, por lo que he leído, revela, no es de las presentaciones, revela cómo acostumbraba a presentarse Jim Morrison antes que se sintiera el dios del rock con pantalones de cuero, así una presentación muy, muy, muy de artista. Después se dejaría que hacer el pelo, la barba y tendría otro atuendo. A él, de hecho, a Jim no le gustó mucho esta presentación. ¿Cuál era la idea acá? ¿Qué es lo que dice Manzarek, tanto como Morrison? La idea era mostrar cómo era la banda en vivo. La banda se hizo famosa por polémicas, por Jim Morrison sobrepasarse con el contenido de algunas letras en el escenario o alguno de esos movimientos era considerado lascivo. Subía la policía, se lo llevaba a preso. Eso está todo registrado en muchas películas y videos que uno puede ver en YouTube o en los canales por cable. Él se hizo famoso por esa faceta, pero en rigor, la banda funcionaba bastante bien en vivo. Ellos consideran, en su minuto consideraron que esta no era ni la mejor ni la peor de las presentaciones. Pero el editor de este concierto, en el fondo lo que hizo fue tomar distintas presentaciones de la época, entre el segundo semestre del año 69 y inicios del año 70, y fue creando la mejor versión de una canción con distintos cortes. Dice que aplicó 2.000 cortes para que cada canción se escuchara de la mejor manera posible. Es decir, no hay overdubs, no volvieron a grabar partes ni a recantar partes, sino que recortar pedazos de las distintas presentaciones, pegarlos y transformarlo en un solo tema coherente, como si así fue interpretado en alguna de las presentaciones de esa época. No obstante estos cortes, a mí lo que me gusta es que no hay una manipulación en el sonido, sino que solamente hay cortes y eso significa que lo que se escucha es lo que sonó, aunque sea solo un trozo. Pero está tan bien hecho que uno advierte que tenga toda esa edición. Tiene temas como Who Do You Love, un middle maravilloso, Alabama Song, Black Poor Man, Love Hypes, Five to One, Build Me a Woman, When the Music's Over, un gran tema largo, When the Music's Over, Luego tenemos Close to You, Universal Mind, Break on Through, y en el lado D, son dos discos, The Celebration of the Lizard. Este fue el estreno, este tema, no había sido ni siquiera publicado antes en sus discos. Y por tanto, este junto a otros eran temas inéditos que fueron incorporados en esta grabación. Y termina con Saul Kirchner, la banda, la que ya todos conocemos, Morrison en Voces, Manzarek en Órganos y también apoyo vocal, bajo. Después viene Krieger en Guitarra, Densmore en Batería, y hay también un apoyo vocal en la canción Close to the Sang por parte de Manzarek. Yo diría que es un reflejo muy bueno de cómo interpretaba Dorsey en vivo. Posteriormente, en este siglo XXI, han salido a la luz una cantidad enorme de presentaciones en vivo de la banda en distintos compact discs, en series de compact discs, en distintos lugares. Se nota que los grababan y los seguían en cada una de sus presentaciones. Todas son más o menos similares, pero yo diría que esta es la que abre la puerta. Y realmente, aunque haya sido editada dos mil veces para crear este set list, la verdad es que suena muy bien, muy setentero, el vinilo es muy bueno, la grabación es muy buena, nada de sofisticada, simple, directa, los instrumentos en distintos lugares, ahí se quedan y el sonido es tal cual. Por tanto, para mi opinión, un gran disco que abre la puerta a conocer esta banda en vivo y que después ha sido reforzada por una cantidad infinita de presentaciones en vivo que fueron registradas en los años en que Jim, por supuesto, pudo acompañar a la banda. Absolutely Live, The Doors, un disco recomendado. Pasemos ahora al cuarto disco. Una de las mejores grabaciones en vivo en la historia del rock, The Purple Made in Japan, un tremendo disco insuperado por la banda que tiene una cantidad enorme de presentaciones en vivo y que obviamente este sí que lo tenemos en la memoria musical como yo diría ningún otro. Este es, sin lugar a dudas, uno de los mejores discos en vivo grabados por banda rock alguna, aún en el día de hoy. Fue editado a fines del año 1972 en diciembre y tiene presentaciones que realizó la banda en el mes de agosto en Japón. Las grabaciones provienen fundamentalmente de presentaciones en Osaka y en Tokio y son, la verdad, impresionantes. El nivel de sinergia, de complementaridad, de virtuosismo, de fuerza de la banda está a otro nivel. Este era un disco que la banda no estaba muy segura, no estaba muy motivada de hacerlo. Lo hicieron porque eran muy populares en Japón. Ellos, la verdad, no tenían mucha idea de eso. Fue precisamente el sello desde Japón que les pidió por favor que fueran y allí surge la idea de sacar de verdad el primer disco en vivo de la banda. Había una serie de bootlegs circulando por allí en presentaciones en Inglaterra, pero bueno, surgió la idea de hacer esto. La banda y su manager no muy convencidos, no creían que en Japón tuvieran la capacidad para grabar de una manera fidedigna una presentación en vivo. Un poquito equivocados porque ya los japoneses a inicios de los 70 ya despuntaban como los mejores en la electrónica, ya estaban comenzando a morder las firmas electrónicas en Europa, en Alemania, fundamentalmente Inglaterra, pero en fin, los prejuicios son los prejuicios. Entonces van por cumplir, pero lo único que pidieron es controlar la calidad de la grabación y para eso trasladaron al ingeniero, etcétera, etcétera. La banda llegó y tocó porque bueno, tenía que tocar, no le habían dado una gran importancia. Salieron unas presentaciones espectaculares, espectaculares. Yo creo que realmente si hay un concierto que uno lo toma desde el inicio y lo deja solamente al final en los últimos toques de Space Tracking es este. Y yo diría que además son sonoramente un muy buen sonido. Tengo esta grabación, esta es la grabación original inglesa del año 72. curiosamente la encontré en excelente estado, sin ruidos, perfecta. Vamos aquí a mostrarles. No es difícil encontrarla, por lo menos ya la compré hace algunos años atrás y la verdad no me costó tanto dinero y la encontré en excelente condición. Parece la verdad nueva. Código TPSP 351 La música aquí es ¿cómo es? Uno está al medio de la banda. Lo otro es que está grabado con tal energía que llega en algún minuto a saturar porque todos los instrumentos se mezclan. Es muy difícil separarlos. Uno está al lado de la batería. Los platillos están aquí en las dos orejas de uno. Ahí están los platillos junto con la guitarra, el bajo, John Lord con sus teclados. Todo junto pareciera que fuera un escenario más pequeño que los enormes lugares donde tocaron porque fue grabado de una manera tal que uno está al medio de la banda y eso es la fuerza que le da y que uno realmente lo transportaba a cualquier parte y me encanta el sonido original de esto. Posteriormente salió una versión remasterizada que por supuesto como ha ocurrido con buena parte de las ediciones remasterizadas voy a ver esto fue del año creo que es del año 2000 2018 por allí en un vinilo color púrpura por supuesto no podía ser de otra manera suena muy bien le otorga lo que no tiene la grabación original que es la debida claridad de los instrumentos el resto es absolutamente igual a la versión original tiene buen rango dinámico tiene mucha fuerza realmente los captura pero uno ya no está al medio de la banda está como en el público y se nota el escenario enorme donde ellos seguramente interpretaron en los grandes studies de la banda por ejemplo Child in Time cuando ya entra toda la banda con toda la fuerza ya no ocurre lo de la versión original como que es tanta la energía que ya se enredan todos los instrumentos imposibles diferencian mucho aquí uno siempre sigue escuchando la guitarra el bajo el teclado la voz cuando corresponde tocar está todo muy ordenadito ¿cuál es mejor? bueno yo yo conocí la versión saturada digamos la versión original de 1972 me quedo con ella pero esta realmente si uno quiere seguir un instrumento en particular esta es obviamente mucho mejor esa cosa está resuelto y el bajo también está un poquito más moderado es una buena grabación esta la reedición remasterizada también fue editada en Compact Divis y también se editaron en Box Set todas las noches que habían sido editados en los 90 pero posteriormente salió un Box Set con 7 Compact Divis creo con todas las presentaciones en Japón bueno para sorpresa la banda se transformó en un disco superventa en Inglaterra en Estados Unidos y su fama trascendió realmente lo que la banda esperaba o las expectativas que ellos tenían quizás fue bueno porque así tocaron absolutamente relajados no estaban presionados por lograr un buen resultado todas las grabaciones posteriores de la banda Made in Europe Las Noches en Escandinavia creo que se llamaba una donde colocaron 30 minutos por lado del longplay unas presentaciones en vivo que están bien pero la energía de este disco es irreproducible para mí siempre Space Tracking el último tema el disco lado 2 del segundo disco el tema final es increíble o sea la energía del baterista llevando el ritmo las improvisaciones en guitarras y en teclados muy poco vocal mucho instrumental de repente dejar de tocar al unísono el público que empieza a aplaudir y ellos vuelven con toda la fuerza eso es imperdible para el año 1972 esto a mi juicio una de las mejores performance una de las mejores interpretaciones en vivo de una banda rock en este caso Deep Purple disco si usted le gusta el rock imperdible al igual que los tres que les acabo de mencionar así es que y no es difícil de conseguir Deep Purple Made in Japan vamos entonces al último disco seleccionado para esta primera edición de los mejores discos de rock en vivo fundamentalmente de década 70 quinto álbum y final de esta de esta selección cronológica de grandes grabaciones en vivo del rock y en este caso otra banda que a mí me encantaba Grand Funk Railroad aunque muchas veces en los discos parecía Grand Funk su nombre siempre fue Grand Funk Railroad este disco Caught in the Act a mi juicio es el mejor de ellos es el segundo en vivo el primero se llama Live pero de una calidad de audio muy mala todo su catálogo fue remasterizado y sacado en compact disc como el año 2000 y ahí lo arreglaron bastante pero yo diría que no está a la altura de este que era como el show estándar de la banda desde el año en que fue editado este es un disco editado del año 1975 mediado a inicio fue la grabación creo que en febrero y es de una energía brutal ellos acostumbraban acostumbraban algo no menor porque la crítica los despedazaba es cierto aquí no hay ninguna creatividad en lo que hacen esto es pura fuerza bruta yo creo que estaban equivocados o quizás los medían con una vara muy alta comparándolo con bandas como Led Zeppelin incluso la misma Deep Purple pero este disco en vivo los tiene en toda su magnitud con toda su energía y tocando música que en algunos minutos hasta uno pudiera decir que era música catalogable como progresiva o mucho rock o casi pop como locomotion etcétera tiene dos discos hay una hay un tema interesante porque en el lado en el primer disco lado uno está Closer to Home se produce un fade y en el lado dos parte con Heartbreaker bueno pero en la grabación en compact disc en la remasterización del año 2000 hicieron algo que a mí me hubiese gustado que hubiesen hecho muchos otros discos que en lugar de tener el fade lo dejan continuo es lo único bueno de ese compact disc porque lo acortan un poquito en tiempo le quitan la introducción le extienden Gimme Shelter y el tema TNUC lo alargan un poquito recortan aplausos e interacciones con el público pero a mí lo que más me gusta es que desaparece la división física del lado A al lado B en el primer disco y es un todo continuo pero el sonido de esto es maravilloso rockero 100% se siente la energía de esos estadios que llenaban a full a full o sea realmente era la banda en aquellos años que llenaba enormes estadios de una manera sold out como se dice en Estados Unidos todo vendido todo vendido y tenían un show bastante estándar hay un video con ellos interpretando casi exactamente el mismo show una banda de vocalistas mujeres que los acompañaba y nada energía gran fan era eso energía no era muy sofisticado no hacía reflexionar no hacía llamados a la paz o al amor no era darle al rock con todo y gran fan lo hizo un disco que yo creo que tiene que estar en nuestras discotecas si es que realmente nos gusta el rock yo creo que hoy debe ser más fácil de obtener en compact disc bien digo que en este es el sobre interior es un índice apuntando y voy a mostrar esta es una versión original por supuesto norteamericana está hecho como son dos discos para colocarlos en un cambio a discos porque aquí en el primer disco viene el lado uno y el lado cuatro viene el lado dos lo que es un lío ahora que no se usa eso pero bueno esta es el sello del disco en su lado uno me gusta mucho su sonido me gusta mucho su fuerza y yo diría que con estos cinco discos que les acabo de mostrar yo estaría feliz en una isla abandonada o ahí forever hay rock para rato pero esta es solo la primera parte ya les mostraré otras bandas en un segundo programa tuvimos en esta selección a Jimi Hendrix y sus bandas Gypsies abriendo la presentación con un disco gritado en marzo del año 1970 en esa presentación en vivo conocida escuetamente como banda de gitanas o banda de Gypsies junto a Billy Cox en bajo y Buddy Miles en batería de ahí saltamos a el santo grial de la música rock Gustok en tres ediciones la original una reedición de Rhino hace aproximadamente unos 10-15 años atrás corrigiendo algunos errores de la primera y con la edición de 50 años que es exactamente como sonaron todas las bandas sobre el escenario en esos tres días y noches luego de ahí saltamos a Absoluted Live de la banda Doors donde se muestra en toda su claridad el tipo de rock en vivo y la comunicación con el público que desarrollaba Jim Morrison en un discazo buenísimo para mí una music solver ese disco es otro nivel seguimos con Deep Purple y Made in Japan yo diría una de las mejores presentaciones en vivo energía full virtuosismo técnico voz espectacular y realmente un registro para la historia y cerramos con Grand Funk Railroad una banda que la verdad nunca fue bien tratada por los críticos pero con una presentación dinámica vibrante en Cocktail de Act segundo álbum en vivo de ellos editado el año 1975 y que también forma parte indisoluble indiscutible de cualquier discoteca rock en vivo que queramos tener cinco discasos cada uno ha dejado su estera en el tiempo y pero esta es la primera parte ya conoceremos otras presentaciones en vivo muy buenas también que se crearon a continuación o entremedio en la década 70 espero que les haya gustado este video y nos veremos en el número 2 de discos rock que han dejado una huella pero en estudio y estén muy bien